Pasé las imágenes del hotel por el software de reconocimiento facial y tengo una coincidencia. Crady Lamont. Esta es su dirección actual. Eso es bueno, supongo. Sí, tiene seis años allí. Los drogadictos son muy gastantes. Vente anfetaminas. Estamos perdidos. ¿Cuál era la segunda cosa? Bueno, el capitán y yo debatimos sobre nuestros problemas personales. Era una retroalimentación y, para ser honesto, creo que lo ayudé más a él que él a mí. No lo creo ni por un segundo. Amy Santiago. Quiero cambiar mi colchón por ti. Es lo más bonito que he oído. Siento no haberlo hecho antes. Creo que tenía miedo de que notaras que eres mucho mejor que yo. Siento que tú eres naranjita y yo refresco de naranja. ¿Es una broma? Tú eres la naranjita. No digas eso. Escucha. Yo también tenía miedo. Voy a llamar a mi madre esta noche. Muy bien. Compremos a ese bebé. Ingreso al sitio web. Busco el colchón. Lo añado al carrito. Accedo como invitado. Y no es una opción. Creo una cuenta. No tienes que comprarlo ahora mismo. No, es un gesto muy romántico. Y voy genial. Dirección de envío distinta a la de la facturación. Tengo que ingresar las dos. Jake. Jake, mira, nuestro orden. Justo a tiempo. Enviar la orden. ¿Provincia? No, no, es el sitio web canadiense. Clic sobre la bandera estadounidense. Sí, lo haremos.